Gracias, Presidenta. Antes de hacer la pregunta que a mí me intriga, aparte de la que ya hice anteriormente, es celebrar que en esta 64 legislatura podamos vernos, podamos escucharnos y podamos debatir en beneficio de nuestro país, lo que anteriormente no lo pudimos lograr. Ese es un gran avance. Y quiero preguntarle a la maestra Cisneros, ¿cómo vamos a hacerle para que el primer nivel de atención, que es el basamento de la salud pública realmente, pueda nuevamente tener función? Porque la gran parte de los centros de salud de primer nivel o están en malas condiciones físicas, la infraestructura, o no tenemos médicos, o no tenemos enfermeras, o no tenemos esa dualidad, ¿cómo vamos a hacerlo para levantarlo y que esto sirva realmente a la salud de México?